Buenas noches, Cristovidentes. Bienvenidos a este nuevo programa. No estás solo, tu iglesia te cuida. Soy Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia. Hoy vamos a hablar del año jubilar dedicado a San José, patrono de la Iglesia Universal. Qué interesante poder hablar de esta carta apostólica del Papa Francisco Patris Cordi, con corazón de padre, en donde se nos invita a intensificar esa devoción a este hombre justo, a este varón justo, San José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Cristovidentes, esta noche el tema que nos ocupa es precisamente el año jubilar dedicado a San José, convocado por el Papa Francisco, que va desde el 8 de diciembre del año 2020 y se prolongará hasta el 8 de diciembre de este año 2021. Y estamos celebrando precisamente los 150 años de la declaración en donde San José aparece como el patrono de la Iglesia Universal. Hay una carta apostólica que nos regaló el Papa, que se llama Patris Cordi, con corazón de padre, para hablar precisamente de ese año jubilar, en donde trae unos apelativos y unos atributos para San José maravillosos, unos calificativos increíbles. Un padre acogedor, un padre solícito, es ese padre de la ternura, entre otras cosas del Papa Francisco, que Jesucristo contempló en San José la ternura de Dios. Hablemos de esos calificativos que trae el Papa Francisco para hablar de San José. Claro que sí, Monseñor. Son siete apelativos que el Papa Francisco ha destacado de San José para proponernos precisamente en la meditación durante todo este año jubilar dedicado a él. El primero es el padre amado, y es el padre que ama porque sirve, el servicio es amor. San José escucha el mensaje, la misión a la que lo llama Dios, y muestra su amor sirviendo precisamente en esto como lo decíamos, en la protección de la Sagrada Familia, estando ahí, cuidándolo. Qué interesante también hablar como el padre de la ternura, ya usted lo anunciaba. Recuerde lo que dice el Salmo 103, Si un padre siente ternura por sus hijos, cuánto más Dios no siente ternura por los que le temen. Y ahí hace precisamente alusión a esos padres que sienten ternura por sus hijos. San José es el padre adoptivo de Jesús, pero asumió ese papel de padre sintiéndolo propio, protegiéndolo, cuidándolo, sintiendo ternura, y seguramente Jesús vio en San José la ternura de Dios. Monseñor, nosotros cuando nos preparamos para ser sacerdotes, pues aprendemos en el seminario muchas cosas, de allí aprendemos a predicar, aprendemos a hablar, aprendemos la ciencia teológica, y de Jesús escuchamos muchas predicaciones, muchas enseñanzas. Yo me imagino cuántas no le aprendió a San José en el transcurso de la vida, en el ejemplo del padre amoroso. Creo que allí hay una enseñanza muy linda. También es el padre de la obediencia, porque así como María recibió el anuncio del ángel, San José recibió su propio anuncio por el ángel y obedeció, sin decir una sola palabra, sin preguntar por qué, se levantó de ese sueño donde el ángel le habló y salió a proteger a su familia siguiendo las instrucciones del ángel. También es el padre de la obediencia, es el padre de la acogida, porque acoge a María, después de todo lo que estaba viviendo, las circunstancias de la época, dice el evangelio que la repudió en secreto, no lo hizo público para proteger a María, pero después la acoge, y acoge al niño, como si fuera. Por eso también San José es el padre de la acogida. Hay un apelativo del Papa Francisco que me parece muy lindo, porque es el padre de la valentía creativa, y esa valentía creativa, el Papa Francisco la toma de la creatividad y de la valentía que tuvo en el momento del nacimiento del niño. Cuando estaban allí en Belén, no había un hospital, no había una cama, no había una habitación, sino que tiene esa valentía, esa creatividad para poner al niño en un pesebre, y allí, en la humildad, en la sencillez, en las circunstancias que lo rodean, protege a ese niño, protege a su esposa. María es el padre también del trabajo. San José era carpintero, seguramente trabajó muy fuertemente para sacar adelante a su familia, para que no le faltara nada a María, para que no le faltara nada a Jesús cuando le iba trabajando. Jesús seguramente aprendió de su padre el arte de la carpintería. Y finalmente, dice el Papa Francisco que es el padre en la sombra y en el silencio. A San José lo vemos anunciado en los evangelios, en la infancia del Señor, pero cuando el Señor empieza la vida pública ya no aparece, es el santo que está allí en la sombra, en el silencio, dando testimonio, dando ejemplos. Son como los siete apelativos, monseñor, que el Papa Francisco nos ha propuesto en esta carta. Vamos a repetirle a nuestros cristovidentes esos siete apelativos. Empezamos con el padre amado, luego el padre de la ternura, el padre, que es muy importante, de la obediencia, el padre de la acogida, el padre de la valentía creativa, el padre del trabajo y el padre de la sombra y del silencio. Esos apelativos son muy importantes, están en la carta apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, con corazón de padre. Yo recuerdo una anécdota muy linda cuando trabajaba en Medellín, en una parroquia llamada San Juan de la Cruz. En cierta ocasión me dijo el padre Hernán Peláez, el párroco de esa comunidad parroquial, vamos a un hogar del anciano a llevar un mercado y llevábamos un mercado grandísimo y a mí me llamó la atención que cuando íbamos a ingresar a ese hogar del anciano estaba la figura de San José y ahí al lado había un platico con comida. Entonces yo le pregunté a la superiora, ¿y eso por qué? Y me dijo, ahí colocamos cada día los alimentos que más nos faltan. Y a mí eso me impactó porque ese día le habíamos llevado precisamente los alimentos que estaban ahí en el platico, que era maíz, arroz, huevos, panela y eso era lo que llevábamos en ese bulto. Lo entendí muy bien y hoy yo incluso le digo a los cristovidentes, tengan una devoción muy grande en San José, pero eviten siempre ese culto mágico porque a veces tenemos un culto mágico que nos hace mucho daño. Cristovidentes, hoy estamos hablando de este año jubilar dedicado a San José. Yo les invito para que acrecentando nuestra fe en San José lo invoquemos. Es el patrono además de los agonizantes. Cuando una persona está en el lecho de enferma puede colocarse bajo el patrocinio de San José y sentirá esa ternura y ese amor que viene de Dios. Plasmado en un hombre, en un varón justo como San José. Y qué lindo que tú y yo podamos plasmar en nuestra vida esas virtudes de la sencillez, de la acogida, de la solicitud y de la entrega y donación de la propia vida como lo hizo San José. ¡Gracias!